¡Suscríbete al canal! 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 más de Agenda Universitaria. Música Empezamos con el segundo bloque de Agenda Universitaria Para las personas que recién se están conectando me encuentro con la abogada María Fernanda Vélez Abogada, coménteme ¿Qué tal esa experiencia de asesorar y capacitar a más de 20 instituciones en el sector público? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue? Bueno, mira, realmente el servicio público digamos no era mi primer atractivo ¿Ves? No era mi opción sin embargo yo tuve padres servidores públicos y eso como bien dicen uno uno aprende el ejemplo ¿Ves? Y mis padres eran muy serviciales eran muy humanitarios eran personas muy dedicadas a su trabajo muy responsables entonces un día entré a una institución pública y empecé a ver un horizonte digamos en mi carrera profesional y finalmente me gustó también me gustó y entonces fui creciendo y me fueron dando oportunidades y oportunidades en distintas instituciones y de hecho me decían ven acá para que trabajes en agricultura ¿no? Entonces yo decía ¿qué es yo de agricultura? ¿no? Imagínate sin embargo me gustaba y decía esto es un reto voy a voy a conocer esta materia y así he ido bueno por sectores estratégicos agua energía petróleos este inclusive hospitales también todo lo que es medicina digamos En todo este tiempo que usted trabajó para los sectores públicos ¿qué fue lo que más le gustó el trabajo que más le impactó en el trayecto de estos asesoramientos? Bueno mira yo más bien quisiera decirte qué fue lo que aprendí aprendí que hay que ayudar al ciudadano hay que ayudar al ser humano y y se puede hacer que las leyes no son tan torcidas como muchas creen que es posible de hacerlo y que los derechos que nosotros garantizamos a través de las compras públicas ves que es un poco mi especialidad en lo que he podido trabajar y lo que me encanta hacer este descubrí eso y entonces yo les enseño a a mis participantes de mis cursos a que sean buenos servidores públicos a tener en sus manos la responsabilidad de darle al ciudadano lo mejor bueno como puedo escuchar a usted siempre le gustó trabajar de la mano servir también a una sociedad y luego de esto también ser docente tengo entendido que ha sido docente en diferentes universidades qué tal esa experiencia de enseñar a los estudiantes inculcarlos en esta carrera de derecho bueno mira después de estar en tantas instituciones públicas bueno un día también dije la docencia es un camino sí y entonces una persona que fue un un ex jefe mío una vez me dijo hay que enseñar María Fernanda ves y entonces yo dije es verdad hay que enseñar hay que trasladar el conocimiento a los demás darle las herramientas a las personas para que realmente como yo que he podido lograr con éxito ves porque eso es importante yo he cumplido con la ley siempre he hecho trabajos que han sido impecables gracias a Dios no han tenido problemas ves más bien han resuelto problemas hemos hecho obras que las hemos rescatado de algunas situaciones bastante complicadas como contratos y lo hemos podido levantar entonces esa es la satisfacción y esto hay que trasladarlo para que las personas que son servidores públicos tengan un referente de experiencia ves y entonces yo dije que entregarlo en la docencia y la docencia me ha dado mucho más muchas más alegrías de las que me ha dado trabajar yo en todas estas instituciones entonces yo le iba a preguntar ¿qué puesto le gustó más estar actualmente ahora como docente o también seguir trabajando para el servicio público? bueno yo ¿cuál le dejó más experiencias? mira yo puedo trabajar en las dos yo como siempre digo yo todo lo puedo ves soy una persona que me gusta trabajar en todo lo que yo pueda hacer colaborar en la sociedad ves sea desde la docencia educando o sea haciendo ves y haciendo el bien pues entonces yo soy feliz y comentame un poquito más ¿cómo te sientes? ¿cómo se siente? ¿cuál es su satisfacción? de enseñar a tantos jóvenes ahora inculcarse en esta carrera de Derecho ah bueno mira yo les hago una broma a mis estudiantes yo les digo que yo no soy abogada sino que soy influencer ves sí yo soy su influencer porque mis chicos realmente les encantan mis clases somos muy dinámicos en la clase yo trato de enseñarles con las noticias actuales lo que se vive en el día a día en el hoy ves y les enseño cómo se aplica y cómo obtener una visión de servicio de solidaridad de valores ¿no? y de que una profesión ves al servicio de la comunidad de la ciudadanía sí este te puede dar mucha alegría mucha satisfacción en la vida mucha felicidad ves entonces nada yo yo he logrado y me siento una mujer exitosa ves en todos los campos que me he podido desarrollar durante toda esta trayectoria perfecto abogada me pareció muy interesante nuestra entrevista ya que me pudo transmitir un poquito de lo que es la carrera de derecha es una carrera muy amplia uno se puede especializar en diferentes ramas total abogada le agradezco aquí su tiempo aquí en Agenda Universitaria abogada María Fernanda Vela fue un gusto tenerla gracias a ti nos vamos a nuestro segundo espacio publicitario ya volvemos con más información de los eventos que se realizan aquí en la UCSG empezamos el tercer y último bloque con la mejor información en la Facultad de Economía y Empresa se inauguró la Semana del Inversionista veamos de qué se trata en la Facultad de Economía y Empresa de la UCSG se inauguró la Semana del Inversionista con el objetivo de ampliar el alcance de la educación financiera en el país un evento promovido a nivel mundial y que en nuestra institución reunió docentes estudiantes y emprendedores en esta edición contó con la presencia y soporte de la Bolsa de Valores de Guayaquil y colaboración de instituciones de educación superior de Guayaquil y Quito estas charlas se llevarán a cabo del 21 al 25 de noviembre donde impartirán diferentes temas sobre invertir en el mercado de valores ecuatorial informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri Por otra parte se culminó la jornada de la Semana de Invernadero luego de unos arduos días de trabajo veamos el informe Se culminó con éxito la jornada de la Semana de Invernadero luego de una ardua jornada de trabajo junto a estudiantes docentes y la Universidad de Almería se cumplieron todas las expectativas de trabajo en equipo agricultores de diferentes sectores del Guayas pudieron apreciar el esfuerzo de esta producción y las construcciones de la zona del clima tropical ha tenido para poder conocer de primera mano el estado de avance de esta propuesta de investigación que desarrollamos junto con la Universidad de Almería España en apoyo con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo la AACIT Asimismo estuvieron presentes asesoras que cultivan sus propios productos en esta ocasión llevó a mostrar la clonación de las plantas tropicales tras varios años ha venido trabajando de manera independiente luego de ser parte de la UCSG de esa manera pues nosotros nos estamos preparando para la siembra masiva pues de cultivos que nos van a generar mucho más que alimentos también porque son cultivos de exportación para la exportación para cerrar esta semana de producción terminaron con un almuerzo y unas palabras de agradecimiento por parte de autoridades y docentes tienen previsto seguir trabajando constantemente en proyectos para mejorar las prácticas y entregar una mejor enseñanza a sus estudiantes informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri esto fue todo en Agenda Universitaria soy Hillary Maruri sigan conectados a la señal de la UCSG televisión conmigo hasta una próxima y la UCSG